veamos 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 a dalas anunciando pambi 5 si lo sé muy muy xd pero eso es lo que parece y dicen pambi 5 allá vamos el día de ayer 21 de septiembre dalas puso un mensaje bastante largo en su discord el cual estaremos viendo el día de hoy y por lo visto aún no lo he leído no había todavía pero dicen que es pambi 5 vamos a ver qué es lo que dijo dalas y luego la opinión aquí de incosca y no y demás gente como de los algunos pambis hitos etcétera etcétera y dice dalas hola chicos como os prometí se viene la meme coin antes de sacar la presale del juego de estrategia multijugador cripto y del lanzamiento del juego de pambi así es amigos tras sacar un juego basado en casos cranks y en que las rodean coño esto va a estar eso va a estar como lo digo no se dice es probable que ésta sea la última meme coin que saquen solana o al menos por un tiempo ya que debo concentrarme en desarrollo así que os explico cuáles serán las normas número 1 haré un airdrop a todos los que holdearon 7 de tr y tienen 7 de tr en sus cartas actualmente 2 será full especulativa como pambi 1 y usaré un porcentaje pequeño que usaré para listados y demás y cuando haya listados tampoco haré anuncios como con bueno con antelación para proteger el valor del toque y 3 no voy a decir el día que sale para evitar snipers y tampoco haré anuncios con antelación porque ya sabemos lo que sucede los primeros que la tendrán serán los que anden pendientes del chat de disco ya que la distribuiré aquí primero 4 estoy buscando nombres para la meme coin respondan me responde a la pregunta respondan me con sus sugerencias de nombres no diré nunca cuál será hasta que salga y lo anuncie oficialmente este enfoque será muchísimo más clásico que 7 de ter y será una meme coin de verdad 7 de tr fue un experimento curioso pero definitivamente tener el 80 por ciento de los tokens en dos carteras daba miedo a los nuevos inversores jajaja eso es todo por ahora atentos al chan de disco porque no haré un brillo lo publicaré sin más y los más activos serán los primeros en recibir la noticia bueno ahora veamos ojito delox dice dalas es un estafador y las pruebas son irrefutables la blockchain no miente lleva estafando meme coin tras meme coin pero bueno verdad la sufrió mucho le faltó decir churra le voy a meter mil dólares dice uno no no se les ocurra ni se les ocurra y que opinan chicos vamos a ver que dice aquí incoscais dallas pretende lanzar una nueva meme coin yo honestamente quiero entender que alguien me explique por favor cuál es el objetivo de sacar meme coin tras meme coin sacas una la gente mete su dinero sacas un poco para enlistarlo como dice en esta última dejas plantado el proyecto y a la gente a su suerte y así en bucle sacó no sacó una que era una hamburguesa y creo que jamás salieron todas las partes te pasas de proyecto en proyecto sin terminar uno proyectos rotos mal ejecutados mal desarrollados sin seriedad o profesionalidad no es acaso más inteligente trabajar en un proyecto para que termine siendo auto sustentable y ahí recién pasar a otro lo único que veo son proyectos mal desarrollados que cumplen con la función de sacar rentabilidad a corto plazo olvidarlos y saltar a un nuevo proyecto tal vez me equivoqué pero creo que el único proyecto bien ejecutado pues un libro a ver no me acuerdo que como fue lo del libro pero creo que todos los proyectos van de la vez o sea está sacando tantas cosas a la vez va a sacar un juego va a sacar el escribo y de toile bueno es que wii o sea su página de instagram va a sacar el juego basado en pokemon está sacando una meme coin joder dios es que no acaba ni como un proyecto quiere sacar ya 8 millones más de proyectos más no tiene ningún sentido o sea no le va a meter la misma seriedad a un proyecto por estar más enfocado en el otro se cree y se cree es negro en brazos como un pulpo qué onda pero no pero eso no es posible eso es imposible amigos es un buen punto de vista estar de ellos nunca llegó a ser una plataforma igual de cómoda youtube en sus inicios oigan y escribo y el juego de pampi 2 el juego de pampi 2 cual era no escribo y dijo hace poco algo de escribo y de toile hace poco dijo algo iba a ser la alternativa a instagram que vas a poder ganar dinero y que va a leer mensajes de sus seguidores amigos y es tarde o sea mismo está en la mayor o sea se nos realiza chico es tarde o nadie lo usa creo no creo que estas alturas ya nadie lo lo usa creo que ya nadie se postula es una plataforma que ya se fue a si amigos de murió ya está pero de ahí no sé qué vaya a entender con es kiwi o sea un instagram pero por qué en instagram seguir que tenemos ahora está perfecto supone que es tarde o fue porque bueno y tuve en la mierda era y sus normativas eran caca pero instagram está bien para qué querrías un instagram 2 para que no usa es lo que no comprendo pero bueno estoy harto de la misma historia de siempre dalas y su obsesión de perder plata dice la mejor será cuando vuelva a salir mal y culpe nuevamente a los fans yo honestamente quiero entender no parece que quisiera entender porque ni se molesta en captar que está hablando de una me coin tanto quiere entender que dice que fue dalas quien sacó burgui habla de tener un proyecto ser y tiene pambi el cual no ha dejado se viene pambi cuadro amigo ya en qué pambi estamos ya poco más saca pambi 7 iba a llamar a vegeta 777 para hacer pambi 7 o qué onda no sé cómo estamos con lo de los pambis pero bueno es pambi 5 chicos